¿Qué es lo que te gusta de mi cabello? Bueno, yo realmente llevo mi cabello como lo tengo, principalmente porque me gusta mucho, me siento muy a gusto teniendo mis crespos, me gusta la versatilidad que tiene y realmente me siento muy cómoda y esa es la base, esa es mi zen para todos los días, estar cómoda y sentirme yo misma. Gracias por ver el video.